Tiene 19 años y es su primera gran vuelta, pero Juan Ayuso no se esconde. El de Javea se ha mostrado al mundo bajo la lluvia en el Pico Jano con una ilusionarte despliegue en el que ha, sentado a los favoritos por la general como Roblico Yates en lo que fue la gran batalla de los favoritos. Cuando restaban 6 kilómetros para coronar la gran ascensión de la jornada y tras un día de muchos nervios y estrés por la lluvia, Ayuso ha soltado, con un ataque demoledor, al grupo en el que rodaban gallos como Primas Roblic, Zivaco do Simon Yates y se ha marchando desencadenado a la casa de Remco Ebenepoel y Enric Mas que acababan, de dinamitar la carrera. Un recital que hace tambalear los roles del equipo UAG Emirates Team en el que partía como jefe de fila Cell, portugués Joao Almeida que ya advirtió que no se veía en el podio porque llevo meses entrenando algo incómodo, y que este jueves ha terminado entrando a 42 segundos del español tras una jornada de sufrimiento. Joao tiene los galones, yo voy a tratar de seguir ahí, y a tener la opción de jugar las dos basas por el bien del equipo, comentó el español tras entrar en meta. Ayuso también valoró lo ocurrido durante la etapa. Ha sido un día muy duro, sobre todo con la lluvia. El puerto de Brenes lo conocía de juveniles. En Picojano he ido a mi ritmo. Me he quedado en tierra de nadie en la subida y al llegar al grupo de Roblic me vi fuerte y arranqué. Con la niebla no sé cuánto tiempo de distancia ha habido. Lo importante es que he recuperado las buenas sensaciones, ya que en España me estaba acostando en las primeras etapas, comentó. Tras su gran papel en Picojano, Juan Ayuso ha escalado hasta quinta posición de la general a una 12 de Remco e Benepoel, un top 10 en el que luce Enric Mas como tercero a 28 segundos de Remco y Carlos Rodríguez que entró en él, grupo de favoritos, y es décimo a una 34 de líder. Recuerda que puedes dejarnos tu suscripción a nuestro canal, ya que nos ayuda a continuar con nuestro trabajo. Mientras tanto te recomendamos otro video a continuación. Nos escuchamos en la próxima. Gracias infinitas.